En el segundo periodo, como presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública, Cintia Cantero impulsará una reestructura administrativa de este organismo para hacer frente a sus obligaciones. El ITEI tiene 94 empleados con plaza y 20 con contrato. Su presupuesto anual asciende a 52 millones de pesos. La presidenta advirtió que requieren ampliar su plantilla de personal y más recursos para sacar adelante sus tareas, las cuales han aumentado a raíz de la promulgación de dos leyes de transparencia en los últimos cuatro años. Estas adecuaciones legales han implicado una importante carga de trabajo, no sólo para el ITEI en cuanto a capacitación y asesorías, sino para todas las autoridades y aquellos particulares que reciben recursos públicos al aumentar sus obligaciones en materia de transparencia. En julio del 2013, cuando inicié el periodo en el ITEI, había 110 sujetos obligados incorporados a Infomex. Actualmente son 495 sujetos obligados. Cintia Cantero afirmó que Jalisco destina 6.8 pesos en acciones de transparencia por cada uno de sus habitantes, mientras que el gasto de otros estados es de 19 pesos. Aclaró que buscarán que una empresa externa haga un análisis de la capacidad operativa del ITEI y sus requerimientos de acuerdo a su competencia en la protección de datos personales, gobierno abierto y en el sistema anticorrupción para hacer una propuesta al Congreso del Estado y se contemple para el presupuesto de 2018. La estructura se ha mantenido, ha sido la misma. El presupuesto, ustedes también se han dado cuenta, ha tenido incrementos año con año prácticamente de la inflación, pero no ha obedecido el incremento presupuestal o estructural al avance que también se ha tenido en cuanto a las responsabilidades de la institución. En su última sesión de su primer periodo como presidente del ITEI, Cintia Cantero destacó que inicia otra etapa con buenos resultados. Entre 2013 y 2016 se resolvieron 7 de cada 10 recursos de revisión a favor de los ciudadanos y se impusieron 552 sanciones a sujetos obligados por opacos. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Georgina García Solís.